Nos encontramos en el frontis de la Dirección Regional de Agricultura con una manifestación del Frente Cívico de los Ayuntamientos Humanos y Organizaciones Populares, la PECAHOP, porque ayer han detenido al director de Disafilpa, porque ha estado negociando los terrenos, ha estado negociando el tema de la reversión. Vamos a conversar con Nori Vardal, secretaria general de este Frente. Nori, ¿preocupada por esta situación? Realmente estamos preocupadas. Primero, buenos días, ante nada, y gracias por estar aquí presentes. Soy la secretaria de Organización del Frente Cívico, y realmente para nosotros es una tremenda sorpresa, y qué sorpresa, que detengan a un profesional, a un hombre que viene trabajando en bienestar de los asentamientos humanos y de las clases más necesitaras en los asentamientos humanos. Es mentira cuando dicen que se está negociando. Nosotros somos una cantidad de personas que estamos acá, y jamás, ni siquiera para un chupete nos ha pedido el doctor, menos para comprarse un par de zapatos. Y lo que manifiestan es una grandiosa mentira. Esta es una pataña de estos terratenientes, quienes están haciendo esto, solo y únicamente para distraer y obstaculizar la reversión. Los pagos que uno ha hecho, y perdón, quiero aclarar esto, se ha hecho debidamente en caja, en caja de acá, de agricultura. Entonces, ¿dónde está el negociado particular que dicen? ¿Dónde está la colma? ¿Dónde está la corrupción? Si todo ha entrado documentadamente. Ahora, ¿este frente está congregando a solamente vecinos de Cabo López o de cuántos asentamientos humanos? Nosotros somos 98 asentamientos humanos que estamos agrupados aquí en el... ¿Y distribuidos en Belén, San Juan? En toda la región Loreto. ¿Ya? En la metrópoli tenemos Punchana, Belén, San Juan y Punchana. Y no se puede decir a boca suelta, coimero, ladrón, estafador, vividor ni nada, sin que haya una prueba. Acá no hay pruebas, aquí hay inocencia. Por eso nosotros estamos aquí, seguiremos diciendo, Urfiles es inocente, libertad para Urfiles, libertad. Si la policía ha intervenido, quiere decir que hay elementos de prueba. ¿Qué ha preguntado? ¿Qué saben ustedes? Mire, el tema es aquí el siguiente, mi estimado. El gran abogado, el señor Eguren Arevalo, ha sacado una publicación manifestando de que somos una banda delictiva. Compañera. Acá está. Ahí está. Pero nosotros debemos decir, sin temor a equivocarnos y sin temor a medias cintas, de que este señor está totalmente equivocado. Está totalmente alterando la tranquilidad y el orden público, porque la constitución política del Estado, en su primer capítulo, dice bien claro, que toda persona tiene derecho a actuar en una forma libre, en una forma individual y o asociada. Eso dice la constitución. Ahora, con la detención del doctor Urfiles, ¿se va a paralizar la reversión? ¿Eso es el problema? Eso es lo que tienen en mente los terratenientes. Y le voy a decir algo, mi estimado, para que la población escuche y entienda lo que voy a manifestar. En los títulos que nos dieron a ellos, en la década de los noventa, aún siendo funcionarios de aquí, de agricultura, porque hay varios que han trabajado aquí y se han hecho de grandes terrenos, de dos, tres espacios de grandes terrenos, estos señores dicen bien claro en las cláusulas del contrato, no podrán alquilar, prestar, vender, heredar, hipotecar, sin un previo conocimiento de la Dirección Regional Agraria de Loreto. ¿Pero qué hicieron? No hicieron nada, no sembraron, se lucraron, hipotecaron y tanta cosa, y ahora, ahora, quieren hacer inmobiliarias, y eso no es el objetivo de esas tierras, esas tierras eran para trabajar la tierra, para su subsistencia agrícolamente, y no podemos callar, ahí es donde se desnaturaliza, porque no ha sido utilizado para los fines, para lo cual han sido dados. Ahora, ustedes de acá a la agricultura, ¿a dónde más van a ir? Nos vamos a ir a la fiscalía, porque al fiscal tenemos que manifestar nuestro malestar, somos padres de familia, que queremos un techo digno para nuestras familias, queremos respeto a nuestras viviendas, tenemos niños en los asentamientos humanos, tenemos jóvenes que se están formando, y deben formarse con educación, con valores, con principios, con cultura, pero, ¿qué cosa estamos haciendo ahora? Estamos tratando de malograr la mente de ese niño, causar la inseguridad dentro de su misma casa, porque no hay seguridad, porque a ellos el rato que les da la gana, se van, agarran carros, agarran matones, van y roban, destrozan viviendas, y eso no puede ser. Muchas gracias. Gracias, mi estimado. Gracias.